Este año, InterSatelital te trae lo mejor del fútbol internacional. Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, Futsal Sub-17, Sub-20 y mucho más. Contrata plan Full HD por solo 149 bolivianos mensuales, con decos HD que graban para que no te pierdas ninguna jugada. No esperes más, contrata ahora InterSatelital en el WhatsApp 777-666-07. En el chat de nuestra página web, en nuestro Facebook, llamando a cualquiera de nuestros teléfonos o a través de nuestra red de distribuidores. InterSatelital te da mucho más por menos. Empresa regular y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT.